Pero una cosa te digo en el amor del Señor, vas a entristecer al Espíritu Santo, vas a recibir perdón, pero te digo una cosa, puede ser que empieces a cantar y las alabanzas ya no sientan igual, puede ser que empieces a orar y la oración se vuelva muy fría y se haga cada vez más pesado y cada vez tenga menos ganas de orar y de golpe leer la Biblia te da sueño y el culto que antes decías no es la iglesia, la palabra es bíblica, habla mi corazón es fuerte pero es lo que necesito, ya el pastor no te cae tan bien, ya la palabra no la saboreas tan dulce, ya no es miel, ahora es amargura y tú dices ¿qué pasó? que pecaste, Dios te perdonó pero entristeciste al Espíritu Santo, hermano tu vida espiritual se ve afectada por el pecado y si yo sé que Dios me perdona eso no me da licencia a pecar contra Dios porque hay algo que valoro mucho, la presencia de Dios en mi vida, pero pastor cuando peco Dios no me deja, no, no, claro que no, David cuando peco no perdió la salvación, pero David en un salmo dice restituyeme el gozo de la salvación, ¿sabes lo que dice David? sé que sigo siendo tu hijo pero ya no me siento como un hijo, sé que soy salvo pero ya no me siento salvo, David sabía que Dios seguía siendo su Dios pero él ya no se sentía el mismo hombre conforme al corazón de Dios, eso es lo que te va a pasar, el necio se arriesga y cuando se quiere dar cuenta su vida espiritual está cada vez peor y mientras todos los hermanos le van preguntando hermano no te vemos, hermano que pasa hermano te noto distante, ¿cuál es su respuesta? está bien, todo está bien, todo 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 bien y ya no está ¿por qué? soberbia y necedad, el prudente se guarda de esas cosas, algo no anda bien, lo arreglo ya, algo está mal con alguien, me reconcilio ya, esa es la actitud del prudente, esa es la actitud del sabio